¿Cuál es su nombre? Yo soy Claudia, traigo una cara negra, modelo 191.81, en la máxima velocidad, nos acompaña. Tengo dinero con tu amor, yo soy el amor, yo soy el amor. Así es, no estás. Buenas tardes, quiero agradecer a mi familia por acompañarme en este bonito viaje, que me acompañan a mis gusta Claudia, a mi hija Iván, a mi hija Sofía, que les gusta mi pasión, les encanta acompañarme por eventos, les agradezco, que la máxima velocidad nos acompañen. Oremos más brillo ya, la vida es de la suya, la vida es de la suya, la vida es de la suya. Pero no es que yo quiero sentir, pero no es que yo quiero.